¡Ey! Muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo la reseña, análisis y opinión personal del primer episodio de Boku no Hero Academia 2ª temporada, así como lo que me ha dado a entender el mismo y las expectativas que me ha dado. Sin más, ¡dentro vídeo! Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia, como muchos sabéis ya, me dejó bastante mal sabor de boca en su primera temporada, pues se me hizo bastante pesada y lenta la progresión de Izuku y el resto de compañeros de este, haciendo un final un tanto forzado en cuanto a su episodio final y la batalla campal contra los villanos, en el que Izuku y la chica lagarto, que no me acuerdo de su nombre, casi dicen adiós a la vida. Pues bien, en este inicio nos han querido dejar claro que esta vez sí, Izuku va a dar todo de sí para tomar el relevo de All Might y convertirse en el símbolo de la paz, dominando por fin el gran poder que le fue transferido. Al mismo tiempo, vemos a más personajes repletos de energía poder mostrar sus habilidades y poder optar a ser elegidos para formar parte de grupos de héroes profesionales, una meta que pocos van a alcanzar, pero que tanto Izuku como el resto de personajes principales han de acabar alcanzando. Además, cabe resaltar que la banda sonora en todo momento ha estado apoyando y resaltando esos momentos de epicidad que sin duda quedaron demasiado bien. Por otro lado, no se han olvidado de añadir esos toques de humor que caracteriza a este shonen y que yo al menos echaba ya en falta, y que en lo particular me ha dejado satisfecho. Sin duda, el regreso de Boku no Hero Academia no me ha decepcionado, al contrario, me ha dado esperanzas de que el anime vaya cuesta arriba y que nos van a sorprender con epicidades que solo este anime podría traer. También voy a añadir que aunque no creo que pase, me gustaría ver un pequeño avance en la amistad o relación más unida entre Izuku y Uraraka, ya sabéis, la chica que tiene poderes psíquicos, y que surgiera quizás algo de romance, aunque esto ya es pedir demasiado me parece, pero vamos, soñar es gratuito aún. En definitiva, buen capítulo, buen regreso, buena banda sonora y buena motivación que han dado para pensar que esta vez no van a defraudar y vamos a ver un shonen de los que se hacen capítulo a capítulo más y más épico. Espero no equivocarme en este pequeño análisis y no andar diciendo a final de temporada de verano, pues sí, este acabará a final de esta temporada, que no ha cumplido mis expectativas. Y bien, a vosotros que os ha parecido este inicio de su segunda temporada, decepcionados o quizás con las mismas esperanzas que yo de que se vuelva de lo mejor, dejármelo en la cajita de comentarios, pues ya sabéis que me encanta conocer vuestras opiniones, y decir que yo de momento sí, recomiendo seguir el anime. Sin mucho más que añadir, si os ha gustado el vídeo, dejad ese hermoso buen me gusta, y compartid el vídeo con todos vuestros amigos, pues de verdad, se agradece muchísimo. Y si de casualidad es el primer vídeo que ves de mi canal, suscríbete, pues subo triplete de vídeos cada semana, aunque últimamente subo poca de vídeos, y eso os encanta, en fin, nos vemos en un próximo vídeo, hasta entonces... ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!